Bueno, todos saben que hemos tenido lamentablemente ataques de vampiros que han producido rabia en algunos animales en el norte y en función de esto disparamos toda nuestra batería de propuestas para tratar de que realmente esto, que es una enfermedad que se transmite a todos los animales de sangre caliente a través de los vampiros, tratemos de controlarla. En función de esto, en primera instancia hicimos reuniones con los productores para decirles, bueno, a ver cuáles son las posibilidades que tienen de contrarrestar esto. Y bueno, es vacunando, vacunando sus animales contra rabia, sistemáticamente hacerlo todos los años para que los animales estén inmunizados y entonces no se nos mueran animales por esta enfermedad. Y por otro lado, cómo hacemos para proteger a la población. Y en función de esto, si bien el vampiro no ataca a las personas por sus costumbres alimenticias, hacen que ataque a los animales, pero sí la transmisión que pueda tener a través de un animal que está incubando la enfermedad y que de pronto pueda ser faenado y esa manipulación que hace la persona cuando faena el animal pueda contagiar la enfermedad. Entonces dijimos, bueno, hay que tratar en lo posible de que toda la carne faenada que se consuma en cada localidad provenga de un frigorífico habilitado, que haya tenido ese animal en su inspección pre-faena y en faena y post-mortem y vaya una carne controlada a las carnicerías. En función de esto... ¿Esto cómo lo van a controlar, periñano? Bueno, y entonces en función de esto hablamos con los intendentes, hablamos en primera instancia lo hicimos con la gente de las Arrias, del intendente de las Arrias y de Sebastián Americano, y hablamos con la Asociación de Frigoríficos de Córdoba y a través del frigorífico de Río Primero mantuvimos una reunión en las Arrias con los intendentes, algunos carniceros que se habían llegado también, y le planteamos esta posibilidad concreta de que nosotros facilitábamos desde el Ministerio todo lo que sea la documentación de los animales para que puedan llegar los animales al frigorífico y el frigorífico facilitaba todo lo que es el transporte de ese animal vivo que podía proceder de las Arrias o de otro lugar al frigorífico y faenarlo y solamente el cobro del costo de faena a los carniceros y se los llevaban a la carnicería ya faenados. Lamentablemente, secretario, me imagino que para ustedes debe ser también una lucha diaria en su actividad. En el norte de Córdoba pasa aquí en Jesús María, pasa en Colonia Carolla, pasa en Denfunes, digo, gran parte de los animales que la gente consume en el mostrador de una carnicería están faenados de manera irregular, digamos. Sí, a ver, las posibilidades están de que lleguen animales faenados procedentes de un frigorífico y por eso nosotros decíamos a los intendentes que tenemos que entre todos poner nuestro empuje para cumplir la ley y que los carniceros realmente expendan una carne que haya sido procesada en un frigorífico, porque eso da garantía no solamente en este tema de rabia, sino en todos los otros temas sanitarios y de inocuidad alimentaria que el frigorífico provee. Un frigorífico tiene un veterinario que controla posibles enfermedades, que controla cómo se maneja la carne, en fin, tiene parámetros de higiene y de inocuidad que hace que esa carne que va al mostrador sea una carne apta para consumo. Por eso nosotros le ponemos mucho énfasis a que los intendentes nos ayuden en esta patriada realmente para hacer que nuestra gente viva cada vez mejor en función de la calidad del alimento que consume. Lo último y brevemente, Daniel, porque se nos acaba el tiempo. ¿Cuántos casos tienen detectados ustedes en el norte de Córdoba? Sí, en realidad hubo cuatro o cinco focos que se fueron controlando, siete me parece en total. Este foco fue cuando fue a través de un veterinario que realmente detectó que había un animal muerto o con síntomas de rabia y en función de eso se hace todo un anillo vacunal de todos los animales alrededor de los campos, alrededor de ese foco. Bueno, eso más o menos hubo siete focos y ahora se ha controlado. Aparentemente no aparecieron más y se está vacunando, se ha vacunado y se está diciéndole a los productores que traten en lo posible de vacunar a sus animales para protegerlos porque en realidad la relación costo-beneficio es muy alta. Cuando se te muere un ternero te sobra plata para vacunar dos campañas seguidas. Entonces no es un costo tan alto el de la vacuna y nos produce la protección de nuestros animales. Daniel Cariñano, secretario de Ganadería de la provincia de Córdoba, muchas gracias. No, al contrario, gracias a ustedes por difundir esto. Y bueno, siempre insistiendo en el tema de que la gente misma nos ayude también para que en las carnicerías vean que los animales que le venden son animales sellados procedentes del frigorífico. Gracias.